¡Suscríbete al canal! 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 El chinito no puede querer El chinito no puede querer El chinito no puede querer Instead Vale El chinito no puede querer El chinito no puede querer Escuencia tan de la franza ¡Gracias! 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 Yo no sé si soy para ti Y serás para mí Si queremos amarnos o ganar No sé mañana No sé mañana No sé si soy para ti No sé si soy para ti No voy a morir No sé si soy para ti No debemos de poder No debemos de ganar 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!